Gracias, buenas tardes. Preocupación en Moca por incremento de casos positivos de COVID-19 en docentes y personal administrativo. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Moca, Ledo y Santana, exultó a los docentes a quedarse en sus hogares si se detecta en el centro donde elaboran casos positivos de coronavirus. Tenemos este virus en todos los lados y no queremos que nuestros maestros se sigan infectando. Y si los que tienen que ir, donde no existan sospechas ni que hay casos de COVID, por favor mantengan el protocolo. Sin embargo, la directora provincial de salud en Espaillat y del Cacullado afirmó que no tolerarán el irrespeto a las normas de protocolo para contrarrestar la pandemia. Por eso se cerró la escuela en búsqueda de que puedan seguir haciendo el trabajo desde el hogar. Hoy el equipo de salud ambiental se va a ir allá a hacer una desinfección masiva del lugar. Mientras que el director del Liceo Francisco Antonio Castillo Salcedo, el iguerito Moca Damian Morel, cree que las autoridades del Ministerio de Educación deben tomar acciones más drásticas para poder controlar la expansión del coronavirus en los centros educativos. Entonces, ¿por qué no se le permite, señor ministro, que los maestros trabajen desde su casa, resguardados y tienen mejor conectividad y se exponen mucho menos haciendo su trabajo? Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat y para el Grupo de Medios Telemicro. Ahora regreso con ustedes al C-Central. Buenas tardes.